Hola, soy Lola, soy de Río Grande, de la provincia de San Luis. Trabajo con un grupo de vecinos, que somos además amigos, Francisco, Susana, Ricardo, Sandra, Rocío y Franco. Y entre todos empezamos este proyecto en común, además de trabajar cada uno en lo suyo, con la chacra al principio, después con el invernadero, y ahora ampliamos lo que era del invernadero, lo trajimos para afuera. Y vamos produciendo para autoabastecernos en principio, y rúcula, rabanito, y hay otras también que se dan así bastantes, entonces lo que es excedente tratamos de comercializarlo entre los mismos vecinos acá del pueblo. Tenemos algunos problemas como el agua, que la traemos de bastante lejos de un arroyo, hay perdices, hay pájaros, así que bueno, granizo, lluvia, viento, todo nos da. Entonces de a poco lo vamos resolviendo así, en la medida de lo posible, y como verán, con lo que tenemos. Así que, nada, estamos muy contentos trabajando acá, y es muy bonito el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!